Y aquí hay otra vez otro ingreso que no se declaró. Hasta ahora por más de un año seguido. ¿Quiere hablarme sobre eso? Porque la verdad yo no entiendo nada. Sí, claro. Eh, yo voy a necesitar que me dé algo de tiempo para revisar la copia de los recibos y refrescar la memoria. Tranquilo, señor Silva. Tómese todo el tiempo que crea necesario. Para eso nosotros estamos aquí, para despejar todas las inconsistencias. Gracias. Buenas, buenas, buenas. Qué pena con ustedes llegar tan tarde, pero ha habido un trancón tenaz. Ay, este edificio es como complicado, ¿no? Casi que no llego a esta oficina. A ver, yo me siento por acá. Hola, Ernesto. Hola, señor. ¿Y ustedes? Detective fiscal Jaime Betancur. ¡Ah! Investigador y todo. ¡Guau! Mucho gusto. Cielo Restrepo. Señora Cielo, por lo que veo, usted es la contadora de todos estos reportes. ¿Eso es verdad o no? Sí. Culpable. Entonces, usted es la que me puede contar la historia de todas las rentas que no aparece acá. ¿Que no aparece? No. No, todo está ahí. No. No está en los registros, en los reportes. Claro. Vamos a ver. Venga, miremos, miremos. A ver. Ah, bueno, mire. Este ferretería es don Fabio. Don Fabio resulta que es un gran amigo del papá de Ernesto de toda la vida. Y cómo le parece que don Fabio siempre mandaba pagos electrónicos, cosa que odio, porque yo realmente prefiero el papel. Pero el tipo decía que él era amigo del medio ambiente y yo, la verdad, decidí que no iba a pelear con él. El caso es que como no estaba el cheque físico, pues yo no lo metí aquí en el libro. Pero ahí está la plata. Señora, ¿usted conoce las leyes tributarias de este país? ¿Cómo así? Por lo que se entiende como ingreso bruto, usted no puede hacer esto. Ay, sí se puede. No, no, no. Bueno, no, tranquilo. Cada uno puede tener la opinión que quiera y es respetable. Hay que respetar las opiniones porque hay que ser tolerante. A ver, un cheque físico como un cheque electrónico es un ingreso. Y un ingreso se tiene que declarar. Ah, pero cuando yo meto todas las cifras en el computador, no me sale nada en rojo. Eso quiere decir que está bien, ¿cierto? ¿Usted qué programa hizo esto? Ah, pues un programa doméstico, como todo el mundo. ¿Un programa doméstico de contabilidad para hacer los libros de un negocio tan grande? Sí, es que es bueno, es facilísimo. Eso es como tener una calculadora grandísima así metida en el computador. Es bueno. ¿Cómo? Disculpe, señora. Le voy a hacer una pregunta un poco personal. La que quieras. ¿Usted cómo consiguió este trabajo? Ernesto me contrató. Sí. Me imagino que tiene un título profesional, ¿cierto? ¿Dónde estudió? Bueno, ¿estudio, estudio y así un título, un diploma? No, no, no tengo. Pero eso sí, tengo un talento innato para los números. Sí. ¿Cierto? Muy bueno. Bueno, ya veo por qué esto está así. Una última pregunta. ¿Usted le lleva a la contabilidad a alguna otra empresa? ¿Actualmente? No. Mira, quedando de cajera en un lavadero de carros. Ah, ya. Bueno, sigamos entonces.